Con relación a este asalto perpetrado en este supermercado del sector Ato Nuevo en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste y el cual quedó captado en cámaras de videovigilancia, la Policía Nacional a través de sus agentes de la Dirección de Investigación de Cris bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público están ampliando las investigaciones y hasta el momento varias personas de interés en este proceso investigativo se encuentran bajo arresto para fines de investigación mientras que los cuatro asaltantes que participaron en este hecho están siendo identificados y se está a la espera de las órdenes de arresto correspondiente para proceder en consecuencia oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles con relación a este caso Gracias por ver el video